Hermosa, según este video, vean esto, o sea, el cabello se ve súper brillante, obtendrás un cabello más liso desde el primer uso. Es que vean la miniatura del video, dice que alisa de una forma espectacular. Se ve muy lindo, se ve súper lindo el cabello ahí, súper brillante. Suave y brillante por mucho tiempo, vamos a ver. Bienvenida hermosa a un nuevo video en esta sección que se llama Conejillo de Bindias, donde yo pruebo cosas virales que hay en internet. Y ustedes se preguntarán, Lina, ¿pero cómo vas a ver resultados si tienes el cabello liso? Y no, chicas, yo soy crespa y tengo ya mi buena raíz con mi buen frizz. Entonces, si este remedio casero funciona aquí, funciona porque funciona en el resto de cabellos. Bueno, según el video viral, tenemos que seguir los siguientes pasos. Mezclar dos cucharadas de linaza y una taza de agua. Poner a fuego alto y antes de que empiece a hervir, revolver y revolver sin parar por 10 minutos. Cuando tengamos esta textura, hay que colar inmediatamente porque si se enfría, te será imposible pasar la linaza por el colador. Aparte, hay que mezclar dos cucharadas de maicena con media taza de agua y revolver en frío hasta que no queden grumos. Y luego hay que poner a fuego medio y revolver sin parar hasta conseguir una textura más cremosa de esta forma. Ahora solo nos queda revolver la mezcla anterior de linaza con la nueva de la maicena y agregar aceite de coco. Yo agregué muy poquito porque mi cabello es muy fino y no quería que quedara muy pesado. Hay que aplicar en el cabello totalmente seco y limpio. Mi cabello estaba limpio, mechón por mechón, hasta que quede súper, súper empapado de producto. Y tenemos que dejar actuar por una hora con un gorrito de aluminio. Era domingo, así que yo estoy acá feliz, bueno, no tan feliz, haciendo aseo. Me dieron muchas ganas de probar esta mascarilla mojito, lo admito. Enjuagué solamente con agua porque si enjuagamos con shampoo, se nos va a ir toda la mascarilla. Acá ustedes pueden ver los resultados. Juzguen ustedes, comenten ustedes qué es lo que notan en mi cabello, cómo se ve. Eso sí les puedo decir que yo lo sentí súper, súper suavecito. Me asombré de que estaba muy, muy, muy suave, sin necesidad de utilizar siliconas o tratamientos con siliconas. Estaba muy, muy suave. No voy a decir nada más. Necesito leer sus comentarios más abajo, qué notan en mi cabello. Aclaro que ahora no lo tengo con este proceso, ¿no? Aquí me apliqué mi repolarizador. Definitivamente esta mascarilla no alizó el cabello, sí redujo el frizz, pero para nada alizó. Ya, pues si no saben, el alizado es un proceso químico. Yo tengo el cabello alizado. A mí se me hace que muchas cosas caseras sí funcionan, solamente que a veces como que las sacan de contexto. Dicen de pronto que va a ser un efecto súper como esta que te va a alizar el cabello. Pues no alizó el cabello. Para eso se necesita un proceso químico que no te lo va a dar la maicena, no te lo va a dar ningún ingrediente casero. Tiene que ser algo químico. Pero siento que sí dejó un efecto anti-freeze. Siento que si tienes el cabello rizado con esta mascarilla te puede definir los rizos muchísimo más. Si tienes el cabello liso y con freeze también te puede reducir el freeze. Bueno, pero yo necesito saber ustedes qué piensan, cómo va en mi cabello, qué habrían hecho diferente. Si ya probaron esta mascarilla y me faltó de pronto algo, díganmelo más agito en los comentarios. Tengo en mente otros videítos de este tipo como caseros, probando cosas caseras a ver si funcionan. Porque yo le tengo mucha fe a lo casero, pero a veces como que exageran los resultados. Y a veces no, como que no tiene nada que ver los resultados. Realmente algunas mascarillas caseras sí son beneficiosas, pero no. Por ejemplo, esta que decía que te iba a alizar el cabello. Antes de que te vayas aquí te dejo otro video que son 8 pasos claves que utilicé para recuperar mi cabello.